Si siento que él es el amor de tu vida Entonces ven dime porque cuando me miras A gritos me piden tus ojos Quédate aquí un poco más Yo sé que en las noches suspiras mi nombre Lo sé porque en sueños mi voz te responde Y sé que imaginas que besas mis labios Cuando él te besa al despertar ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? Si estremece tu pecho y el mío latido de un solo corazón Me niego a perderte Me niego a olvidarte Prefiero morirme antes que rendirme de luchar por los dos Me niego a perderte A desesperarme Es que te amaría por toda la vida Y hasta un poco más Me dices los nuestros cosas ya del pasado Entonces por qué cuando tomo tus manos Sonroja tu cara, te tiembla la vida Y tu mirada huye de la mía ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? Si estremece tu pecho y el mío latido de un solo corazón Me niego a perderte Me niego a olvidarte Prefiero morirme antes que rendirme de luchar por los dos Me niego a perderte A desesperarme Es que te amaría por toda la vida Y hasta un poco más Me niego a perderte Me niego a olvidarte Me niego a olvidarte Me niego a pensar que no estás conmigo Que otros labios te ves Van y te dan cariño Me niego a perderte Me niego a olvidarte Me niego a olvidarte De querer estar conmigo Me niego a perderte Me niego a olvidarte Yo lucharé por lo nuestro Y te daré verdadero amor Me niego a perderte Me niego a olvidarte Te daré de todo Lo que un hombre pide de una mujer ¡Suscríbete! ¡Olae! Antes de rendirme prefiero morirme, prefiero morirme Si, él es el amor de tu vida, ¿por qué me buscas? ¿por qué me miras? Antes de rendirme prefiero morirme, prefiero morirme Si dices que lo prefieres a él, yo sé que estás mintiendo Antes de rendirme prefiero morirme, prefiero morirme Prefiero morirme si tú no estás, antes que rendirme Yo voy a luchar Yo voy a luchar Porque no quiero perderte ¡Uh! ¡Uh!